Hola que tal, este es un video de la restauración de un terrario de iguanos Bueno, este video es antes de la restauración El poliuretano, que es el fondo rocoso, se ve gastado e incluso me faltan pedazos El fondo está lleno de desperdicios de todo tipo Como heces y restos de comida También los cables de la placa térmica se pueden ver ahí al fondo hasta descolgados Las plantas están caídas y hay partes en que incluso ni siquiera hay plantas Y los espacios de descanso no son suficientes Por lo que pondremos uno en la parte superior derecha En esta imagen está el lugar donde pondremos el descanso para las iguanas Aquí se puede ver más a detalle el fondo El fondo, ese tronco lo acabo de quitar de la parte donde estorbaba para poder cambiar el agua Y no tener agua negativa Ahí está el poliuretano y las iguanas están en otro lugar para no se estresen Ahí está el descanso Con el poliuretano con el poliuretano aún fresco y deteniéndose con otra parte Aquí está el fondo que ni siquiera se podía tallar El recipiente que va a ser colocado ahí Aquí ya está cortado para después ponerle el poliuretano Aquí ya lo puse Y ahí les pondremos agua para que se refresquen Y las plantas ya que se están listas también Aquí ya está concluido el trabajo Casi faltan algunos detalles Ya están las plantas El fondo ya va a ser fácil de manejar Porque ya no está todo como lleno de... Como boludo Donde se puede quedar todo el excremento Ya le puse algunas plantas El descanso Está bien pintado ahora Bueno, todavía le falta un poco Y los espacios donde le hace falta poliuretano También le puso más En esta imagen se ve como se está sosteniendo La parte donde va a estar descansando la iguana Y aquí esta es el... La tabla que... Como un doble fondo Los guantes con los que las manipulo La pechera El número de registro E incluso... De los... ¿Qué dice? Los... Planos Que fue en... En diciembre del 2013 Donde están las proporciones y medidas del terreno Y aquí está ahora sí terminado con todos los detalles Y espero que les haya gustado el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!